En la Fundación Berteman trabajamos por el empleo juvenil y lo hacemos a través de dos grandes proyectos, la alianza para la FP dual y la orientación profesional coordinada. El mercado de trabajo es un entorno cada vez más líquido, por eso es importante que los jóvenes estemos preparados para un aprendizaje durante toda la vida y una orientación también de por vida que nos ayude a reinventarnos de manera continua. Desde la Fundación Berteman estamos muy ilusionados con la respuesta de todos los agentes clave, centros educativos, empresas, jóvenes y familias.